Y esta noche en nuestro reporte especial vamos a hablar acerca de la importancia de la lactancia. A continuación un especialista nos habla de 5 beneficios que da la leche materna. Un estudio lo revela así, la leche materna de una mujer X solo va a beneficiar al 100% a su propio hijo y no así a un recién nacido de otra mujer. Esto según especialistas dan a conocer de que es importante la leche materna para los bebés cuando nacen. Acompáñenos. Y esta idea es confirmada por nuestro especialista pediatra el doctor Nelson Villarrique. Y le voy a poner de ejemplo, usted quiere ir a Cochabamba en avión, en el mejor avión que usted quiere ir a Cochabamba en flota, en la peor flota. Esa flota es la leche en polvo. Ese avión es la leche materna. Y la diferencia es abismal. Nuestro especialista también asegura de que existen 5 beneficios que podría perder el recién nacido cuando la madre no le da de su leche materna. El primero por ejemplo es el de generar inmunidad a diferentes enfermedades para el niño. La leche materna te da anticuerpos. Y los anticuerpos vienen en gran cantidad en la primera bajada de leche que se llama calostro. Y te da un promedio de 7.000 por toma cada día. Al siguiente día o 2, 3 días ya se baja a 4.000. Después de 3, 4 días se baja a 2.000. Y se queda con esos 2.000 de anticuerpos hasta el año. Lo segundo es que si el bebé no recibe la leche materna, no podrá vincularse especialmente con la madre. Los niños que toman leche materna aman más a su madre, hacen más caso a su madre por el contacto de piel a boca, por el contacto bebé, mamá, el amor de la mamá cuando le está hablando y cuando le está dando. Eso crea un cariño, un vínculo en que el niño ama a su madre y hace caso a su madre. Si ese niño alimentaste con mamadera después de dos años, llamarlo y no te hace caso. Tercero, es poco posible que un niño que no reciba leche materna logre desarrollar una inteligencia adecuada. Por los elementos que tiene la leche materna, un montón de elementos con taurinas y demás que tiene en su composición. Cuarto, el bebé que no recibe leche materna puede tener un alto riesgo de no poder desarrollar bien sus huesos. Y quinto, el proceso de caminar puede verse retrasado. Luego, el niño que tomó leche materna un año, cuando sea grande, no va a tener presión alta, no va a tener colesterol alto y no va a ser candidato a infarto. El niño que tomó leche materna un año no va a tener leucemia. Lo mismo va a ser menos candidato a la diabetes. Y la madre que ha dado leche materna no va a tener cáncer de pecho. Entonces, todos esos beneficios te da la leche materna. Y por último, recuerde que lo más adecuado es darle al niño, por lo menos hasta los un año, leche materna.